Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, vídeo importante que justo pues me he levantado esta mañana antes de ir a clase para hacer este vídeo porque la verdad que como digo es muy pero que muy importante, tenéis que saberlo porque amigos y amigas ayer ya se hicieron oficiales los precios de los dos Gear Pass para la gente que no lo sepa el día 20 hice vídeo, ahora mismo estará saliendo en pantalla pero igualmente para este año si te vuelve el Gear Pass pero no de la manera que lo conocemos. Ahora hay dos Gear Pass, está el Gear Pass normal y el Gear Pass Premium, lógicamente el Gear Pass Premium tiene cosas que el Gear Pass normal no tiene ¿vale? Pero bueno, lo importante es el tema de los precios, amigos y amigas Gear Pass normal 30€, Gear Pass Premium 60€ ¿vale? Yo sé que esto es una completa barbaridad, yo sé que muchos de vosotros ahora mismo joder os habréis quedado flipados por el precio del Gear Pass Premium La verdad, por un juego que tiene 7 años, yo también, la verdad, primeras sensaciones, no sé si es porque no estoy acostumbrado a tener un Gear Pass en Hero 6 ya que llevamos muchos años sin tenerlo de vuelta Pero 60€, pero 60€ por un Gear Pass me parece una completa barbaridad, tío, me parece una completa barbaridad, aunque esto le podéis aplicar el 20% de descuento ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por lo que estáis leyendo ahí a la derecha ¿no? En este caso, con la mayoría de monedas estas de oro de productos en la tienda y tal, por eso puedes en este caso darte un 20% de descuento Que se te queda aproximadamente en, diría que estos son 24€ con el 20% de descuento Y aquí se te queda en 48€, a ver, por 24€ me gusta más, quiero decir, por 25€ me gusta más que por 30€ la verdad, no te voy a mentir Pero este por 48€, bueno, es que a ver, sí que es cierto que lo que tiene el Gear Pass Premium, a ver, es tocho ¿no? Tipo, es interesante la verdad, igualmente os dejaré el enlace de la página Ubisoft Store, la dejaré aquí abajo en la descripción Para que vayáis y le echéis un vistazo, pero como digo, esto pues no solamente hay esto en este vídeo No solamente he hecho un vídeo para deciros de que esto cuesta 60€ y esto cuesta 30€ No, he hecho este vídeo para también comentaros de que, bueno, este todo el contenido que trae el Gear Pass Premium Ahora lo comentaremos, pero he hecho este vídeo precisamente, amigos y amigas, para comentaros de que la oferta termina el 21 de marzo Quiero decir, tenéis hasta el 21 de marzo de 2022, lógicamente, para comprar estos dos Gear Pass Si no lo compráis hasta el 21 de marzo no tendréis esta oferta nunca más Esto es algo que también han hecho nuevo, que nunca antes habían hecho Y que pues ahora el Gear Pass pues tiene tiempo limitado, ¿vale? Tiempo limitado como tal, tipo, tiene una fecha limitada Que si en este caso, pues, si no lo compras hasta el día 21, pues ya no lo podrás comprar nunca más Antes no era así, ¿vale? Antes tú podías comprar el Gear Pass, pues en cualquier temporada Te apetecía comprarlo en la temporada 2 Bueno, habías perdido los personajes de la temporada 1 y tal Pero lo podías comprar igualmente Pues aquí no Aquí los dos Gear Pass estarán disponibles a partir del 21 de marzo Cuando pase esa fecha ya no se podrá comprar Aquí, estamos viendo lo que son contenidos y tal de los dos Gear Pass Si os dais cuenta, en el Gear Pass Premium Trae muchísimas más cosas que en el Gear Pass normal Vamos a repasarlo para que, bueno, os vayáis tranquilos de este vídeo Gear Pass normal, 4 agentes del Gear 7 Ya lo sabemos, 4 operadores de estas 4 temporadas Con acceso anticipado de 14 días Esto sigue siendo igual que siempre Incluye también los 4 Battle Pass de las 4 temporadas Y un bundle para AS exclusivo Que el bundle es una puta mierda Para hablar claro, ¿vale? Luego tenemos el contenido del Gear 7 Premium ¿Vale? El Gear 7 Premium Que en este caso viene también con los 4 agentes del año 7 ¿Vale? Con los 4 operadores de las 4 temporadas También con acceso anticipado de 14 días Para que no te lo puedas robar un puto random O un pobre, como tú lo quieras llamar Que no tenga el Gear Pass Y también incluyen los 4 Battle Pass de las 4 temporadas Lo que sí te incluye, que no te incluye en el Gear Pass normal Es lo que vamos a ver a continuación Salta 20 niveles de cada Battle Pass de este año 7 Es decir, con el Gear Pass Premium Vamos a tener los primeros 20 niveles disponibles Completamente free Bueno, completamente free Los está pagando, pero me entendéis Tipo del tirón Los primeros 20 niveles Pum Del tirón Entonces, para que os hagáis una idea ¿Vale? Esto, pues, lógicamente hay que pagarlo ¿Vale? Tipo, es curioso ¿Vale? Y también, pues, te viene con el mismo bundle de Ash Que es una puta mierda Te viene también con un bundle exclusivo de Valkyria Que es otra puta mierda Y lo guapo Es esta skin Exclusiva Exótica Animada Que estáis viendo aquí a la derecha Que estáis viendo aquí a la derecha ¿No sabéis cómo es esta skin para la MPX? Vamos a verla Esto es una completa barbaridad ¿Vale? Esto es una skin De realmente animación Y vais a ver el porqué Tipo, es una completa barbaridad Mirar eso Mirar cómo se ve Y la animación Del arma Pues sí Esta es la animación La skin Que dan Por el Gear Pass Sinceramente es una completa barbaridad Me encanta A ver, porque el vídeo es una puta mierda Se ve mal, ¿no? Pero yo creo que la skin Se va a resaltar muchísimo Y me parece la polla Pero lo que os digo Tipo, sinceramente Me parece un acierto Que hayan metido una skin animada Para el año 7 Premium Porque lógicamente Esto lo que da es Incentivo para comprarlo más Me parece increíble Lo que es la skin Y bueno Esto es lo que tiene El año 7 Premium Que no tiene el año 7 normal Así que gente Bueno Dicho todo esto No sé cuánto tiempo llevo Grabando 6 minutos Nada Espero que os haya gustado el vídeo La exocreción Se agradece Un vídeo muy rápido Un vídeo para comentar Las cosas Y el precio Del año 7 Que como digo Le podéis aplicar el 20% de descuento Ahí lo tenéis Tendréis abajo en la descripción La página Y vosotros os leéis todo esto Más tranquilamente Pero como digo Tenéis hasta el 21 de Marzo Es muy importante eso Gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Chao